y llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de Oscar Boorque Surtado este martes 23 de noviembre regresa el paraíso de los especuladores cambiarios que pueden hacer los condominios el jueves pasado el 18 de noviembre el banco central publicó una circular en la cual le indicó a los bancos que actúan como operadores cambiarios que no podrán vender las divisas a un tipo de cambio superior al establecido para la última intervención cambiaria que realizó el instituto en la semana de que se trate esto significa que los bancos no podrán pactar libremente la tasa de cambio de cada operación con sus clientes como lo vienen haciendo en los últimos años sino que ahora deben tomar como obligatorio el tipo de cambio de referencia del banco central que alcanzó en la última intervención cambiaria el bcb que es intervención cambiaria del bcb o banco central de venezuela es el mecanismo de aporte extraordinario de divisas que el banco central de venezuela ha venido haciendo a las mesas cambiarias bancarias para tratar de frenar la tendencia alcista del dólar esta intervención cuando se hace ha estado usualmente en el orden de los 50 millones de dólares en cada uno de los días en los cuales el banco central hizo ese tipo de intervención le vende dólares a la banca en esas grandes cantidades con el propósito de que la banca tenga dinero en dólares para venderle a los particulares buscando bajar el precio de la divisa o por lo menos que no aumente sustancialmente ahora con el control del tipo de cambio al cual deben vender los bancos la divisa se producen varios efectos ¿cuáles serían? en primer lugar se va a producir un frenazo obligatorio del precio del dólar en los bancos en cambio el dólar libre el dólar paralelo se va a disparar hacia arriba el segundo efecto es que los grandes manejadores de finanzas como los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías los institutos autónomos los allegados al gobierno empresarios con manejo de grandes sumas de bolívares como son los dueños de los supermercados y aquellos que venden al detalle productos de alta demanda como alimentos o también drogas así como los tradicionales especuladores cambiarios van a correr a los bancos a comprar todos los dólares que puedan comprar ¿cómo se benefician los gobernantes de este tipo de medida? ellos lo hacen a través de lo que se conoce en finanzas como inversiones temporales dado que existe una discrecionalidad excesiva en el manejo de los fondos públicos por parte de los gobernantes estos pueden tomar parte de esos fondos y disponerlos momentáneamente los colocan en la compra de divisas luego se voltean al mercado paralelo a vender los mismos dólares a precios altos y finalmente regresan los bolívares ya depreciados al patrimonio público pero guardando para sí el diferencial cambiario obtenido el tercer efecto que va a tener esta medida de que los bancos deben vender los dólares al precio de la última intervención cambiaria es que quienes reciban estos dólares ahora más baratos en términos relativos optarán por voltearse inmediatamente al mercado libre para vender los mismos por precios mucho más altos en bolívares mientras que otros compradores de esos mismos dólares en los bancos optarán por guardarlos ya que tienen la certeza de que el banco central no va a tener músculo financiero para mantener las intervenciones cambiarias y al final del día la devaluación será muy grande y habrán logrado así una ganancia descomunal el otro efecto de esta medida del banco central que adoptó este pasado jueves 18 de noviembre es que se van a dislocar los precios en el mediano plazo yo estimo que para el año que viene más o menos para febrero o marzo la escalada de precios va a ser importante debido también al corrimiento del tipo de cambio paralelo el quinto efecto que produce esta medida y esto es lo más grave es que el banco central está destruyendo con los pies lo bueno que había hecho con la libre convertibilidad de la moneda en casi tres años desde septiembre de 2018 lamentablemente esta es la peor noticia económico-financiera de los últimos tiempos prácticamente al quitarle a los bancos el legítimo derecho de pactar libremente la tasa de cambio de las operaciones que realizan se trata de un regreso aunque tímido por ahora del control de cambios ya que se está controlando lo que debería continuar siendo parte del libre juego de la oferta y la demanda que fue lo que trajo de vuelta los alimentos a los anaqueles de los expendios de comida y lo que permitió comenzar a que se disminuyera los porcentajes de contracción del producto interno bruto que hemos tenido cada año en los últimos cinco años se trata de una terrible señal que no se retrocederá a escenarios que ya habíamos superado el desfase entre el precio de la divisa de las medidas de las mesas cambiarias y el precio de la divisa en el mercado libre o alternativo provocará la persecución de los actores económicos por usar la tasa de la divisa paralela y podría empujar incluso a reestablecer normas penales que ya demostraron el terrible daño que hicieron a nuestra economía al tiempo que permitieron volverse multimillonarios en dólares a quienes tienen acceso a las divisas controladas ¿qué pueden hacer los condominios frente a esta nueva realidad cambiaria? frente a este diferencial cambiario que se va a acentuar en los próximos días, semanas y meses si se mantiene esta medida y dada la obligación que tienen los bancos de anunciar, de informar a los clientes la disponibilidad de divisas que tengan lo que pueden hacer los condominios es tratar de obtener el mayor número de divisas posible es decir, si tienen bolívares en las cuentas tratar de convertirlas en divisas para proteger la devaluación de esos montos y si tienen bolívares en sus cuentas deberían tratar de salir de ellos porque obviamente se van a depreciar más rápido esta sería la medida que pueden tomar los condominios frente a esta nueva realidad cambiaria me preguntan si esta medida que tomó el Banco Central el jueves pasado es legal en mi opinión como esa resolución que dictó el Banco Central a través de la vicepresidente Sojaíl Hernández más que una resolución es una circular esa circular se basa en una resolución del año 2019 en el que efectivamente se dispone que cuando los bancos reciban divisas por vía de intervención cambiaria del Banco Central deben vender las divisas al precio que tuvieron en el momento de su adquisición pero esa resolución del 2019 choca frontalmente con lo dispuesto en el convenio cambiario número 1 este convenio cambiario número 1 señala en su artículo 9 que el tipo de cambio que ha de regir para la compra y venta de las monedas extranjeras fluctuará libremente de acuerdo con la oferta y la demanda de las personas naturales o jurídicas a través del sistema de mercado cambiario de tal manera que la resolución de octubre violó no solamente el espíritu propósito y razón del convenio cambiario número 1 sino que violó su letra expresamente y recordemos que la resolución es un instrumento jurídico que está jerárquicamente por debajo del convenio cambiario porque el convenio cambiario es un instrumento legal que suscribe en el presidente del banco central y el ministro de finanzas por instrucciones del presidente de la república pero lo hacen en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 318 y 320 de la constitución de manera que el rango jurídico del convenio cambiario es superior entonces la resolución jamás debió establecer un mecanismo distinto al que prevía el convenio cambiario porque lo estaría violando yo considero que esta circular apoyada en la resolución viola el convenio cambiario y por lo tanto es ilegal hasta aquí nuestro comentario de hoy muchas gracias quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com